La ejecutiva de la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas Originarias Campesinas de Bolivia, Bartolina Siza, Flora Aguilar, se ha pronunciado ante el intento de magnicidio contra la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández. Mencionó que eso no solo puede pasar en Argentina, sino pudiera suceder en cualquier parte de otros países. Hoy se está solidarizando con la vicepresidenta Cristina Fernández. Hoy las Bartolinas Siza se han pronunciado. También han dicho que hoy es lamentable la actitud del gobernador Luis Fernando Camacho. Sigue siendo un civil de la derecha. Hoy las Bartolinas están rechazando el intento de magnicidio y hoy se solidarizan y llaman a la unidad del pueblo latinoamericano. Vamos a escuchar pasajes de esta conferencia que dio al respecto del pronunciamiento de la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas Originarias Campesinas de Bolivia a las Bartolinas Siza. Y damos la fuerza a nuestra hermana Cristina a través de ella a todos nuestros líderes y a nuestros gobiernos electos democráticamente. Estarán presentes hoy en la convocatoria de la Embajada Argentina para las Cuatro y Medias. Vamos a asistir nosotros como Confederación Nacional de Mujeres Bartolinas Siza. Convocamos a todos nuestros hermanos y hermanas de a pie a participar en esta actividad que va a ser a las cuatro de la tarde en las huertas de la Embajada de Venezuela para poder mostrar desde ahí como bolivianos y bolivianas esa solidaridad y repudio correspondiente en contra de este intento de magnicidio que ha sido producido en Argentina. ¿Cómo temen que pueda pasar lo mismo en el país de parte de las injerencias internacionales? Ustedes están también en emergencia para proteger a los líderes en el país. Así es, por eso convocamos nosotros como Confederación a todas nuestras organizaciones sociales, a todas nuestras afiliadas, a todos los sectores del país a cuidar a nuestros líderes y a cuidar también a nuestros gobiernos. Porque este hecho no solo puede pasar en un solo Estado, sino, estos ojos, la derecha no descansa en eliminarnos a nuestros líderes, a nuestros gobiernos electos democráticamente y progresistas. Es por eso llamamos a todo el pueblo en conjunto que queremos el desarrollo de nuestro país a cuidarlas, a vigilarlas en cualquier concentración. No solo confiarse en la seguridad o en policía o en las Fuerzas Armadas, que es su deber de cuidar pues a nuestras autoridades. Pero no solo, nosotros también como organizaciones debemos ser vigilantes. ¿Qué persona está metido dentro de eso? Porque esto, hecho, no es pues de una persona común, es de un sicario. Es muy lamentable hecho, por eso nosotros nos pronunciamos y nos solidarizamos. Bueno, la mejor salida, el quien quiere progreso o tiene reivindicación que beneficia a los sectores, el paso correspondiente es diálogo. Con el diálogo, nuestro presidente, Luis Arce Catacora, no se cierra al diálogo. Y con diálogo todo se resuelve a paso. Pero cuando intentan, convocan movilizaciones, están al servicio de la derecha transnacional. Y están en ese camino de desestabilizar a nuestro gobierno. Por eso nosotros rechazamos a esta actitud de algunas personas. A título de ADEPCOCA lo quiere desestabilizar a nuestro gobierno. La marcha se ha movilizado. Y nosotros como organizaciones estamos en estado de alerta. Pero reflexionamos a los dirigentes, a los productores, que son la base fuerte. No solo los dirigentes u otras personas, sino la base. Que deben defender la hoja de coca, pero como debe ser con su reivindicación y no con otro. Este es un problema interno. Deberían solucionar entre partes unificantes el sector local. Entre dirigentes y... Pero quienes deben resolverlas también son nuestros productores. Y no hacerse llevar con confusiones a desestabilizar nuestro gobierno. A ver, a nuestros productores de hoja de coca. El gobierno... Los gobiernos neoliberales tenían que hacer desaparecer la hoja de coca. Su plan era cero coca. Y quien ha trabajado por reivindicando la hoja de coca, que en su estado natural no es estupefaciente. Lo hicieron pues a la cabeza de nuestro hermano Evo Morales. Y no se acuerdan aquello. ¿Quién lo ha hecho? El gobierno del MAS. Y hoy se hace el trabajo correspondiente. En ese trabajo a la cabeza de nuestro hermano Mizarse Catacora. Entonces, hay que tener la conciencia. Y por eso el diálogo es lo más importante para poder dar las soluciones correspondientes a cualquier diferencia. Pero también que avancen como productores. No está complicando el gobierno. Sino entre algunos líderes que quieren desestabilizar a nuestro gobierno. Entonces, ¿deberían dejar esta marcha que van a realizar? La base debe darse cuenta y no marchar contra nuestro gobierno eléctrico. Debe acordarse cómo hemos vivido, cómo hemos pasado con la señora golpista que nos ha masacrado, que nos ha quitado nuestro alimento, que nos ha encerrado, que ha comprado armas en vez de comprar vacunas contra la pandemia. Entonces, la clara diferencia, el pueblo no puede hacerse engañar. Mis hermanos y hermanas productores de la hoja de coca no pueden hacer engañar saliendo a la marcha en contra de nuestro gobierno que hoy está reconstruyendo la economía. Mira, que estamos viendo a nuestros líderes, a nuestras lideresas de América Latina, están intentando hacer magnesio. A eso debemos pensar. Dentro de esta marcha, la derecha puede venir a matarlo. Porque ellos no temen morir para echar culpa a nuestro gobierno. Y van a después echar la culpa al gobierno que ha asesinado. Ellos están planificando cuánto dinero recibirán para hacerlo este daño. Hay que cuidarlo a nuestros líderes en Bolivia, a Evo Morales. Hay que cuidarlo a nuestro presidente Lucho. Hay que cuidarlo al vicepresidente David. Porque ahí está la derecha a atentar hasta contra sus vidas. Lo estamos viendo en Argentina. Por eso, desde la confederación nos solidarizamos nosotros a lo que es nuestra hermana Cristina también. Y llamamos, llamamos a todas las organizaciones y al pueblo conjunto a unificar, a defender nuestros gobiernos electos democráticamente. A nuestros gobiernos progresistas. Pero también a nuestros líderes que han dado grandes pasos en América Latina. Muchas gracias. Es la derecha internacional que quiere eliminar a los líderes progresistas en América Latina. Porque el sueño es más grande. El desarrollo de los países es más grande. El trabajo para su pueblo es más grande. Es por eso intento hasta hacer este atentado de machucidio a nuestra hermana Cristina. Eso no lo puede pasar solo ahí, sino también en cualquier otro país con nuestras autoridades y líderes progresistas. Por eso, llamamos a todo nuestro pueblo en conjunto a cuidar a nuestros líderes. No concentrarse donde sea, sin vigilar qué clase de gente está entrando. Porque esto lo que ha hecho es un sicario, no es una persona común. Y eso es un lamentable hecho desde Bolivia, como confederación Bartolina Ciza. Nosotros repudiamos ese hecho, pero no solidarizamos con nuestra hermana Cristina. Cristina no está solo. Nuestros líderes de América Latina, progresistas, no están solo. Ahí estamos el pueblo unido para defender. Yo vi que me demarco también Camacho a lista, ¿no? Un paro de dos horas en Santa Cruz a título del censo. ¿Cómo está viendo esto que todavía insiste con paro? Se pudiéramos nosotros la no convocatoria también a nuestro hermano presidente. Pero el presidente no lo va a esperar eso. Porque al presidente han elegido el pueblo. Y el deber y la obligación es entregar con las obras a nuestros hermanos y hermanas electores que han votado por nuestro presidente. Es por eso lo que hace Camacho es, sigue siendo el servil de la derecha para poder desestabilizar a nuestro gobierno. Eso tiene que darse el pueblo cruceño en vez de estar participando en ese evento, de pudiar exigir el trabajo para su pueblo como votantes. Muchas gracias. Mujeres unidas, mujeres unidas, mujeres unidas, jamás serán venidas. Cristina nuestra sola pera, Cristina nuestra sola pera. Cristina nuestra sola pera, 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 Cristina nuestra sola pera. de magnicidio a nuestra hermana Cristina. Esto es una venganza, no es una justicia. Pero también no pueden con la justicia, intentan con la bala, con la arma. Por eso, nuestra Confederación Nacional de Mujeres Bartolina Cisa, de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, hacemos un enérgico repudio contra el intento de magnicidio a la vicepresidenta de la República de Argentina, hermana Cristina Fernández de Kirchner, la noche de este día, jueves, primero de septiembre de dos mil veintidós. Dos, expresamos nuestra solidaridad profunda con la hermana Cristina Fernández, vicepresidenta de Argentina, al gobierno constitucionalmente electo, organizaciones sociales y al pueblo valeroso de Argentina. Tres, convocamos a la unidad latinoamericana para defender y cuidar al Estado de Derecho, los derechos humanos, los gobiernos constitucionalmente electos y a nuestros líderes que dieron grandes pasos como gobiernos progresistas en Latinoamérica, contra la derecha internacional para seguir construyendo la patria grande. Es, nosotros como Confederación no podemos quedarnos indiferentes. Por eso hacemos este pronunciamiento en ese repudio de este intento de magnicidio a nuestra hermana Cristina Fernández. Porque la hermana Cristina Fernández ha estado en todo momento junto a los gobiernos progresistas del entonces cuando era presidenta electo. Ha llevado grandes pasos en Argentina cuando ha entrado Macri, que lo ha hecho hasta la devaluación de la plata y la moneda de Argentina. Eses avances no son aceptables para la derecha internacional. No solo puede pasar esto con Argentina, puede pasar con cualquiera. Por eso convocamos a todo el pueblo, a todas las organizaciones, a todas mis hermanas y hermanos que son, que tienen ese corazón progresista, ese corazón de trabajar por su pueblo a defenderlo. En cualquier concentración a cuidarlas, a que no se infiltre cualquiera persona ajena. Debemos cuidar a nuestros gobiernos electos, democráticamente, como presidentes, como vicepresidentes, pero también a nuestros líderes que dieron pasos grandes, como en Bolivia Evo Moral. A cuidarlos, a cuidarlos a ellos porque la derecha está por su detrás de ellos. Y ahí repudiamos a las derechas, derecha neoliberal que se prestan a esas grandes. Porque este intento no ha sido de una persona común, este intento ha sido de un sicario. Y eso puede hacer en cualquier lugar, porque a ellos no les importa la vida, no les importa el desarrollo, no les importa el progreso de América Latina, ni de los gobiernos de los diferentes países progresistas. Entonces, por eso llamamos a los pueblos, a nuestras hermanas y hermanos de América Latina a cuidarlos. En cualquier concentración, aquí en Bolivia también llamamos, a cualquier concentración. Invitamos nosotros para que lleguen nuestros líderes, nuestros gobiernos. Ahí también debemos ser vigilantes, debemos cuidarlas a nuestro gobierno cuando participan. No solo confiarse en los policías, no solo confiarse en las Fuerzas Armadas. Porque es su deber de cuidarlos ellos. Deben cumplir subconstitucionalmente hacerlo aquello, pero el pueblo también debemos hacer. En ese marco de buenos atentados a líderes progresistas, acá en Bolivia, ¿el expresidente Morales tendrá garantías para su libre situación? Con esos intentos no lo tiene la garantía correspondiente. Por eso, quien debe garantizar es el pueblo unido a las convocatorias que lo hacemos, pero también el gobierno mismo debe dar esa garantía. Al gobierno debe cumplir toda la seguridad correspondiente como manda la Constitución, pues las autoridades llamadas a esto. No solo eso, el pueblo en conjunto también debemos cuidarlos, porque así no más garantizamos el bienestar de nuestras futuras generaciones. ¿En el tema del Estado una seguridad especial, quizás? Nosotros no vamos a debatir este tema internamente para plantear a nuestro gobierno, pero llamamos a todo nuestro pueblo en conjunto a cuidarlas. La derecha de Santa Cruz no descansa en servir a la derecha internacional que quiere destruir a nuestros gobiernos progresistas en América Latina. Así también nuestro país. Nuestro gobierno, presidente Lucho, es electo democráticamente y deben respetarlo y dejarlo a que reconstruya la economía como lo está haciendo. Eso es el trabajo correspondiente que debe cumplir, como cualquier gobernador electo. Pero este gobernador camacho, que está coyunturalmente electo, no toda la vida, pueden ser autoridades. Debe servir a su pueblo y a unidad, esa reconstrucción económica en nuestro país. Pero como es un golpista, no lo va a hacer. Por eso, despidarnos. Porque eso es el deber de que debe cumplirse. Repudiamos esa actitud que lo está haciendo el señor Camacho en camino a desestabilizar. Eso el pueblo organizado, el pacto de unidad, no lo vamos a permitir. ¿Se van a seguir declarando el estado de emergencia? Nosotros estamos declarados en un estado de emergencia. En cualquier momento vamos a estar en las calles. En cualquier momento vamos a estar donde así se necesite. Porque no lo podemos volver a permitir otro golpe de estado. Gracias.